Hola, ¿qué tal? Hola, Valia. Lisa, cariño, ¿puedes venir, por favor? ¿Y podría venir mañana? Pronto vienen los míos. Necesito terminar la tarta. Es muy importante. Se trata de tu madre. Ahora vengo. Velozubov volvió a tirarme de las trenzas. Le dije que le darías una lección. ¿Verdad? Además, hoy estábamos haciendo jarrones de papel machil. Papá. No te quedes atrás. Quería mostrarte el jarrón que hice para mamá. Es bonito. Está bien. Pero por ahora hay que mantenerlo en secreto. Lo pintaré y luego se lo daré a mamá. Date prisa. Mamá nos espera en casa. Kalina, ¿eres tú? Sergey. ¡Las armas y los soldados! ¡Hombre, amigo! ¿Qué tal, amigo? Hace mucho no nos vemos. Hace siglos. Entonces, hay que celebrar nuestro encuentro. Claro, me parece genial. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pawel, amigo! Hola. Hola, cariño. Lamento mucho hacerte venir aquí. Mañana voy al Departamento Municipal de Educación. Es muy importante. Está bien. Me alegro mucho de verte. Iba a pasar por aquí, pero... No tienes que dar explicaciones. Sé que tienes familia, trabajo y planes para el futuro. El urbanismo ya es tu pasado. Aquí. Esta carta llegó esta mañana. ¿Boronina Téa? ¿Quién es ella? Es tu madre. Al menos eso es lo que Elia dijo en la nota dirigida a mí. También se menciona en tu expediente. Hola, hija. En esta foto estamos tu padre y yo. Me dejó cuando se enteró de que yo estaba embarazada. Quería tener un aborto, pero los médicos me lo desaconsejaron. Así que te di a luz y te dejé en el orfanato. Puedo decirte cientos de razones por qué lo hice. Pero ninguna sería una excusa suficiente. No me he casado con nadie. Ni tengo más hijos. Estoy muy enferma y pronto me moriré. No te estoy pidiendo perdón. No tengo ningún derecho a hacerlo. ¿Por qué escribe esto? Tu padre, Viktor Mikhailovich Lazovsky, es un hombre muy rico. Quizá quiera ayudarte en algo. Adiós. Tania, nuestra relación fue un error. Soy demasiado joven para ser padre. Lo más importante es que no te amo. No me llames ni me escribas. Te voy a enviar el dinero para el aborto. Debería ser suficiente. Adiós. Tardó 25 años en decidirse a encontrarme. Pero no fue tan complicado. No tenemos muchos orfanatos en esta región. Si quisiera... Si quisiera... Está bien. Iré a verla si está enferma. No me cuesta nada. Ha muerto. Hace dos días por cáncer. Llamé al hospital. La carta tardó demasiado. El funeral es mañana. Puedes ir si quieres. No. Lisa, escucha. Averigüemos quién es tu padre. ¿Quién es él? Viktor Mikhailovich Lazovsky. ¿Cuál es su ocupación? ¿Dónde está ahora? Me da igual. No. Y tú me dijiste que tu chica era una gran cocinera. Pero tenemos que conseguir algo para comer ahora. ¿La tarta no te parece suficiente? Ahora nos tomamos un té con esa tarta. ¡No toques la tarta! Mamá lo está haciendo para el aniversario de alguien. ¡Le van a pagar! No des órdenes. Venga, a tu cuarto. Venga. Vamos. Vamos. Come. Fuera. No hago las pausas entre el primero y segundo trago. Vamos. Será Lisa. Kalenin Pabal Nikolaevich. Sí, soy yo. Queríamos verlo. Por la deuda. Ven y mira. Lazovsky Viktor Mikhailovich. Es el jefe de la compañía Lazovsky. Se dedica a la extracción de granito. ¿Está casado? Creo que no tiene hijos. Solo tiene un hermano menor, Vitaly. Mamá Valia. No me importa nada. Pasha y Vasilisa se mueren de hambre. Esperándome. No les dejé nada para comer. Enseguida viene mi clienta a recoger la tarta. ¿Cuánto tiempo tienes que pagar por el camión estrellado? Ojalá eso fuera el único problema. El conductor del Mercedes que Pasha golpeó le obliga a pagar un montón de dinero. Creo que lo vamos a pagar por el resto de nuestras vidas. Escucha, creo que tu padre podría ayudaros a solucionar este problema. No. Mamá Valia. Aquí está su número. Y el número de teléfono de su oficina. No necesito a ese padre. Ni su dinero. Nos las arreglaríamos solos. Adiós, mamá. Nos vemos. Adiós, Lisa. Chicos, ya les he dicho que les pagaré mañana o pasado mañana. Paul, no nos conviene ni mañana ni pasado mañana. Lo necesitábamos ayer. Fue a un taller. Empaque sus cosas y haga sus maletas. Chicos, hay que ser humanos. Oh, incomprensivos. Mira, ayuda a tu amigo. Hagamos un trato, ¿sí? Quiero que venga, mamá. Su esposa, Pablo Nicolavich. ¿Qué está pasando aquí? ¡Mami! ¡Mami! Estos hombres se están llevando nuestras cosas. Pasha, Pasha, se ha llamado a la policía. No es necesario. Somos como policías. Somos del servicio del 911. Ayudamos a la gente a pagar más rápido. ¿Eh? Cariño, ve a jugar a tu habitación. Ya lo he dicho, todo es legal. Su esposo pidió prestado el dinero hipotecando este piso. ¿Por qué lo has hecho? Porque hacías falta. Señores, ¿por qué no hablan más tarde de esto? Por favor, ahora deben liberar el apartamento. Todos los plazos de pago ya han pasado. ¿Cómo que han pasado? El juicio tuvo lugar hace 10 días. Tenemos 6 meses para pagar los daños. Pasha, ¿por qué no dices nada? El reembolso de daños no tiene nada que ver con esto. Léalo atentamente. Su esposo, hace dos meses atrás, pidió prestado dinero para comprar un camión. Pasha, si me dijiste que encontraste el trabajo de conductor en una empresa, resulta que compraste el camión. Lo compré, pero estaba harto de trabajar para esos chupasangres. Quería trabajar por mi cuenta. Parecía rentable, lo había calculado todo. Pasha, en ese camión llevabas un montón de cosas electrónicas. Tendremos que pagar por todo porque eres el dueño del camión. ¿Qué hiciste? ¿Cómo podías saber que ese Mercedes me iba a cortar? Bueno, yo creo que me voy. Vale. Vamos a ver. Compré este apartamento vendiendo la habitación que me asignó el orfanato. Así que somos copropietarios. Y de esta forma, no pueden quitárnoslo sin mi consentimiento. En los documentos, Pavel Kalining es el titular del piso. Él aceptó los términos de contrato o de préstamo. Aquí tiene su firma. Y tomó el dinero. Otra firma. Ahora tiene que devolverlo. Por supuesto, puede demandar a su esposo. Pero no lo recomiendo. Perderá de todas formas. Malditos chupasangres. ¿Y de dónde sacamos tanto dinero? ¿Cómo voy a saberlo? Pídanle... a otra persona. Y... consigan un préstamo de un banco. O sea... pueden esperar a que lo paguemos. Bueno, si pagan... los intereses... podemos darle dos semanas. Pero luego... si no pagan, tomaremos su apartamento. todo bien. Hasta pronto. Adiós. Porque... Mamá, tengo una sorpresa para ti. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de sorpresa? Es un secreto. No te lo puedo decir. Qué interesante. Sí, Ana Petrovna. Hola. La tarta está casi lista. Mamá. Papá y su amigo Sergei se comieron tu tarta. ¿Qué? Sí, es mío. Por favor. Aquí tiene. Chico. Juego todo. Chico. Escalera Yo de usted no tendría prisa Flash Royal Mierda Ay, 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 ay ¿No le da vergüenza tirar basura? No me pegue, Boris Lavarkadevich Cálmese, Vitalik Nadie le va a hacer daño por ahora Pero deberíamos hacerlo, ¿verdad? Eres un chico malo y mal educado Sí, no te enseñaron que debes pagar tus deudas Si yo hubiera ganado... Dos semanas ¿Cómo? Si en dos semanas no pagas la deuda La próxima vez que nos veamos será en tu funeral No te recomiendo huir Te encontraré en cualquier parte Vitalik Cariño, sabes que la deuda de juego es algo sagrado, ¿verdad? Y recoge la basura No dormí durante dos días para prepararla Decepcioné a mi clienta Y perdí el dinero Estoy trabajando duro para pagar tus deudas Estoy contando cada céntimo Parece que no Si les pagaste los intereses a esos maldacidos tan fácilmente No te da vergüenza Estaba ahorrando ese dinero para llevar a Basilisa a la costa ¿Y tú? ¿Qué pasa conmigo? Estaba haciendo todo por ti y por Basilisa Quería montar un negocio No puedo escucharlo Si no fuera por ese maldito Mercedes estaríamos viviendo bien Basta Deja de culpar a los demás No has trabajado en ningún sitio por más de dos meses Siempre hay alguien más a quien culpar Cierra la boca ¿Qué hombre de negocios eres? Si primero lo haces y solo después piensas Tonta Papá Fue mi sorpresa para ti Basilisa Cariño No es mi culpa No llores Aquí vamos de nuevo Estropeas todo lo que tocas Como un verdadero perdedor Verás Tintuja No es culpa de mi papá Pero estoy muy molesta Porque tardé una semana entera Para hacer ese papel maché No importa mi niña No llores Lo arreglaremos mañana ¿De acuerdo? Y lo pintaremos Claro Te amo mamá Y yo también a ti ¿Te importa si duermo contigo esta noche? Claro que no No me quitarán mi Tintuja Y esos hombres grandes Que vinieron a nuestra casa ¿Y eso por qué? Si quieren quitarnos nuestra casa También podrán quitarme mi conejito No Nadie nos quitará nada Nadie Sé de dónde sacar el dinero Hola hermanito ¿Cómo va el negocio? Si de repente decidiste trabajar Del puesto de gerente de relaciones públicas Sigue vacante Es más Le prometí a nuestro padre Que te contrataría Te lo dije mil veces No me interesa Además Nunca he seguido las instrucciones De nuestro padre O sea No vas a respetar la memoria De nuestro difunto padre Bueno ¿Por qué no? Tengo un 20% de respeto por él Porque es el 20% De la compañía Que me dejó en herencia Has heredado el resto Así que respétalo Cuatro veces más Y cuéntame ¿Dónde está tu 20% ahora? Si 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 Lo sé He malgastado todo Y lo he desperdiciado Pero lo siento muchísimo Y te pido perdón Bueno Deja de hacerte el tonto Dime Que quieres Tengo una reunión Si señor Me he quedado sin plata Jefe Totalmente Mi startup Fracasó Me temo que tendré Que vender mi cuerpo Escribe aquí Un comprobante de pago Victor Mikhailovich Sí Aquí tiene Elizabeth Kalinina Vino a verlo Por un asunto privado Le dije que tiene que pedir Una cita con antelación Sí Gracias Yo me ocuparé Adiós hermano Entre Siéntese Aquí Yo no sabía nada No es cierto Lo sabía Usted dejó una mujer embarazada Y le envió el dinero para el aborto Yo no escribí esto Mire Mire aquí Mire Es una letra diferente Es lo que estoy diciendo Puedo tomar una foto De la nota Claro Estaba muy enamorado De Tania Y Muy loco por ella Aunque ella era Siete años mayor que yo Pero a mí No me importaba Yo Me iba a casar con ella Pero Luego recibí Una carta similar Ella dijo que estaba casada Y Que nuestra relación Fue un lindo pasatiempo Mientras su esposo estaba En un viaje de negocios Y me pidió Que la dejara sola Que no la molestara ¿Se vieron Después de eso? No Cuando recibí la carta Ella se había ido De la ciudad Y yo Realmente no sabía Nada Sobre la niña O sea De usted Lo entiendo Perdóneme Me lo quiero llevar Pero Vera Estoy Muy contento De que haya aparecido En mi vida Yo Necesito Acostumbrarme Al hecho De que tengo Una hija Perdóneme Tengo prisa Necesito recoger A mi hija del colegio ¿Quiere decir Tengo una nieta? Su nombre es Basilisa Y tiene cinco años Adiós Me alegro de que hayas Cambiado de opinión ¿Cuál fue su reacción? Todo bien Incluso se alegró No parece un bastardo Que podía haber dejado A mi madre Resultó que no era Él quien escribió La nota He comparado La letra Eso no importa ahora Dime ¿Te ayudará A pagar tus deudas? Yo no tuve El valor de hablarle Sobre eso Al principio Iba a pedirle prestado El dinero Pero no lo hice ¿Y por qué no? ¿Quién más te va a ayudar? No lo sé Mamá Valia Adiós Adiós Lisa ¿Por qué no me dijiste? Que volverías tan pronto Habría calentado la cena Debes estar hambriento No pasa nada Necesito comprobar algo ¿Qué está pasando? Yo te amo mucho ¿Y yo a ti? Mucho No pasa nada Soy muy Ah, querida mamá Vicha ¿La cena está lista? Eh, después Rita Toma asiento, necesito hablar contigo Mamá, mamá ¿Con quién estás en esa foto? No soy yo Es mi mamá Oh, entonces es mi abuela ¿Y cuándo vamos a visitarla? Ella ya no está con nosotros ¿Recuerdas que te dije que crecí en un orfanato? ¡Cucu! ¡Cucu! Bueno, ¿a dónde vas? ¿Eh? ¿Ya no te gustó? Eres repugnante ¿Sí? Pues resulta que... No opinabas así cuando te saqué de tu cuchitril hace siete años ¡Papá! ¡No le grites a mamá! Cariño, ve a tu habitación Vengo en un minuto Primero El orfanato estaba absolutamente limpio Porque nos encargábamos de esto Segundo Si no fuera por mi habitación en el apartamento comunitario No tendríamos esta casa Tercero Deja de beber Te estás convirtiendo en un monstruo Veo que te está empezando a gustar Pero ya no me volverás a pegar Y mi mamá actuó de una manera clásica Me escribió una carta a mí Y otra a Tatiana ¿Ella misma? No Conozco su letra Habrá pedido a alguien que la ayudara ¿Por qué crees que tu madre tuvo algo que ver con esto? Porque ella no paraba de decirme Que Tania y yo no estábamos hechos el uno para el otro Y que Tania solo quería ser parte de nuestra familia millonaria Y además las cartas fueron escritas en las páginas del mismo diario Y a mi mamá le gustan los diarios ¿Viste todavía la amas? ¿Sigues pensando en Tania? Rita, ¿qué dices? Tania fue mi primer amor Y mi primera mujer Pero luego fue mi dolor y mi decepción Mi alma estaba quemada Toda desde adentro Y yo no confiaba en nadie Hasta que te conocí Pero esta chica, Lisa Es mi... Es mi hija Sí Sí, entiendo Nunca he podido darte un hijo Rita, hemos hablado de esto ya muchas, muchas veces Estoy muy feliz contigo ¿Estás seguro de que es tu hija? La foto y las letras son reales Puede ser una estafadora ¿Aló? Y... Sí, igualmente Gracias Muchas gracias Sí, adiós ¿Quién era? La jefa del orfanato donde se crió Lisa Dijo que Lisa tiene un problema financiero muy grande Bitsia, creo que esta chica necesita tu dinero más que tu amor paterno Ella no ha mencionado nada sobre dinero Y en general ella no parece ser una persona así Yo creo que debo ayudar a mi propia hija Y yo creo que necesitas una prueba de ADN Buena idea Pero, ¿cómo lo haremos? Pero, ¿qué le diría a Lisa? Quiero saber si ella me está mintiendo o no O eso, puedes invitarla a nuestra casa para tomar un té La taza de la que beberá el té será más que suficiente para la prueba ¿Es esta casa? Sí Esta es la casa Mamá, vamos rápido Me encanta Entren, siéntense como en casa Hola, Lisa Hola 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 Disculpe por traer a mi hija Su colegio está en cuarentena Así que no tenía nadie con quien dejarla Me dijeron que era algo urgente Mamá, ¿es un museo? Alguien olvidó saludar Uy Hola, Víctor Mijáilovich Y Margarita Y Margarita Mamá, se me olvidó Viña Eminovna Viña Eminovna, pero puedes llamarme Rita ¿Cómo te llamas? Vasilisa ¿En serio? ¿Eres Vasilisa la Bella? ¿Y de a dónde crees que es un museo? Estuve en un museo Con mamá También es muy bonito por dentro Y hay cuadros en las paredes Como aquí Lo sabes todo Mi mamá pone mis dibujos en las paredes también Y en la nevera ¿Me dibujas algo? Yo también lo pondré en la nevera como tu mamá Fácil Solo necesito lápices y papel para esto Creo que tenemos algunos Pero tenemos que mirar, ¿vamos? Tu mamá y Víctor Mijáil los tienen que hablar ¿Sí? Vamos Vamos conmigo al estudio Por acá ¿Dónde están nuestros lápices? Entra Bueno Mira, esta es la carta Que recibí de Tania, tu madre Hace 26 años atrás Qué raro La letra es totalmente diferente Pero la hoja Es del mismo cuaderno Yo no tengo ninguna duda De que detrás de esto Estaba mi madre Pero ahora no hay forma de preguntárselo Murió nueve años atrás Lo siento ¿Y cómo has vivido estos últimos 25 años? Ha habido de todo Entré a la escuela de cocina Después del noveno grado Ahora soy cocinera del comedor del ministerio Ahí conocí a Pasha Mi esposo Una vez vino ahí a comer Entonces no conocía la vida real Quería una familia Pasha pareció amable Y confiable Un mes después nos casamos ¿Pasa algo? No Todo bien Entonces ¿Tomemos un té? Sí Bueno Su oferta es muy Tentadora ¿Y cuál es su respuesta? No tomo estas decisiones De inmediato Necesito un par de días Bronislav Arkadievich Por supuesto Víctor Mihalovic Estaré esperando Su llamada Adiós Sí Por supuesto Adiós ¿Y qué puede decir André? Creo que esconde el cebo En el anzuelo Sí, sí Escucha Averigua lo que pueda Sobre el señor Spitzin Todo ¿Y eso es todo? No, yo tengo una solicitud personal Verá cuando yo era joven Tenía un romance Muy apasionado Y en resultado Ahora tengo una hija de esa mujer Y no tenía ni idea Está seguro que su hija 99% Probabilidad del ADN Quiero que presente Quiero que presente todos los papeles necesarios Para el reconocimiento oficial de Lisa como mi hija Entendido Lo haré Y una cosa más Rita y yo hemos decidido mantenerlo en secreto Hasta el final Y por favor No le cuentes a nadie Es posible que esta noticia no le agrade a su hermano No pasa nada Lo superará Pero aún hay más Necesito aclarar una situación Un préstamo Por un tal Pavel Nikolaevich Kalini ¿De dónde sacó todo esto? Yo misma lo cociné No debería haberlo traído Tenemos muchos dulces aquí Se ve muy rico Lisa, creo que nos vimos demasiado Y creo que Rita y yo no podremos entrar Por la puerta Vamos Usted nunca engordará Bueno ¿Me sigues tratando por usted? Vaselisa la bella Ya empezó a tutearme hace tiempo Necesito tiempo para acostumbrarme Me cuesta creer Que tengo un padre Y ahorita Son tan buenos Cuando abra mi propia pastelería Vendrán ahí a desayunar ¿Acaso sueñas con tu pastelería? Sí Desde la escuela de la cocina Y sé cómo será Pequeñita Y acogedora Tarde o temprano la abriré Ya verá Ya verás Bueno Te puedo ayudar Con tu cafetería No es lo que quería decir No, no Puedes dejar tu trabajo En el comedor Y empieza a buscar un local Para tu pastelería Sí Y una cosa más ¿Y cuándo nos presentas A tu esposo? Es complicado Pasha Trabaja por turnos Luego necesita descansar Es un trabajo duro Está bien Bueno No se te da Bien mentir, Lisa Y es maravilloso Yo sé todo sobre ustedes O al menos Algo Casi todo Nadie les quitará el piso Ya pagué la deuda Y bueno Podríamos haber llevado A esta empresa De préstamos al juicio Pero La empresa La controlan unos criminales De verdad Y yo no quiero que Tú y Basilicia Estén En peligro Y En cuanto al accidente Creo que Esto es deuda De Pablo Y una cosa más La última vez que nos vimos Rita y yo vimos Algo en tu cara Un moretón ¿Cómo sucedió esto? ¿Tú ¿Quieres el divorcio? ¿O tú aún lo amas a él? No Y está bien Entonces mi abogado Se encargará de tu divorcio Estaría mal divorciarme de él Pasha Tiene muchos problemas Y resulta que lo dejaré solo Eres idealista Pablo es un chico adulto ya Y necesita aprender a ser responsable Haremos lo siguiente Se quedará con tu apartamento Y Que arregle su vida Por su cuenta Basilicia Cuidado ¿Qué es esto? Me lo regalaron Victoria y Rita Gracias Entonces Bueno Ve a recoger tus papeles Y tus pertenencias Y Basilicia Y yo estaremos Esperándote aquí Prepararemos tu habitación Tan pronto Mamá No te olvides de Tintuja Quiero llevarlo en mi bici Vamos De acuerdo Cuidado Sí, por cierto Mi jefe de seguridad Kirill Irá contigo Para evitar problemas Toma solo las cosas necesarias Las otras no Compraremos todo Lo que necesitas Vas a comenzar Una nueva vida Todos vamos a comenzar Una nueva vida Muchas gracias De nada Esperándote Una nueva vida No 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 ¿Qué está pasando? ¿A dónde quieres ir? ¿Dónde está Vasilisa? Pasha, me voy Vasilisa vivirá conmigo No irás a ninguna parte Pasha No vas a ir a ningún lado Para, amigo Hola Hola Eres una malnacida Volviste a Vasilisa en mi contra Y ahora has traído a tu novio aquí Pasha Cálmate ya, animal Y deja a Vasilisa en paz ¿Entendido? ¿Os gusta, chicas? Muchísimo Cuando los jacintos comiencen a florecer Todo se llenará con su aroma Me encantan esas flores A Rita le gusta la jardinería Incluso ha creado una nueva variedad Sí Rita Papá Papá Muchas gracias Te quiero ofrecer algo ¿Qué dices? Y a un salón de belleza también ¿Sí? Nos pondremos guapas guapas ¿Bien? Todo saldrá bien De verdad Gracias Por nada Gracias, Andrei Ahora Lisa es oficialmente mi hija Y Elisabetta Víctorovna Quiero presentarla a todos En el cumpleaños De Rita Por cierto Tú y Lena También están invitados Gracias ¿Hay alguna noticia Sobre Spitzin? ¿Tendrá algún Lado oculto? Está en un torbellino criminal El señor Spitzin Necesita Un negocio legal Con perfecta reputación Para firmar todos los contratos Que necesita Y en paralelo Limpiar dinero sucio Sí Ya me lo esperaba Le pediré a mi secretaria Que lo llame Le diga Que rechazo Su gran Oferta Tentadora Sí, sí Hola ¿Querías verme? Sí, Lisa Te presento a Andrei Vladimirovich Kusavlyov Nuestro abogado Él se encargará De tu divorcio Y representará Tus Intereses Encantada Vamos, Lisa Su padre debe trabajar Está bien Su padre trabaja Sí Increíble ¿Por qué quiere divorciarse de mí? ¿Acaso quiere huir de nuestros problemas? Sus problemas comunes han sido resueltos Como muestra ese documento El préstamo de camión está pagado Y del resto debe encargarse solo Bueno Gracias Pero esto no está bien Necesito hablar con mi esposa ¿Dónde está? ¿Dónde esconde a mi hija? Yo no puedo discutir esos asuntos con usted Vamos a ver Puede estar seguro que no firmaré los papeles del divorcio hasta que vea a Lisa Es su derecho Pero yo le recomendaría Que lo piense ¿Me recomienda? Maldito consejero Bodia Oye, necesito tu ayuda Necesito ver a dónde va ese coche Pues síguelo Yo no tengo nada que ver Verás, Lisa me dejó y se llevó a nuestra hija con ella Ese es su amante Necesito saber dónde está Por favor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Señorita! ¿Pensaste que eras la más lista? ¿Pensaste que no te encontraría? Vete, Pasha. Por favor, no tenemos nada de qué hablar. ¿Cómo que no? Eres mi esposa. No he aceptado el divorcio ni voy a aceptarlo. Díselo a tus abogados o a quien quiera que sea. Estoy tratando de entender. ¿Cómo? ¿Cómo podría casarme contigo? No, yo no entiendo cómo pude casarme contigo. Me has arruinado la vida. Sabes que no es cierto. Estás borracho de nuevo. Sé que no sirve de nada hablar contigo ahora mismo, pero te pido de todo corazón, déjanos a Basilice y a mí en paz. ¿Por qué dejaría en paz a mi propia hija? Porque ella no necesita un padre como tú. No te corresponde a ti decidir. Vienes de un orfanato. ¿Quieres que tu hija se quede sin un padre? O tal vez también le vas a enviar a un orfanato para que no te moleste. Sí. Aún no hemos terminado. Yo terminaré esta conversación. Andrés, llévate a Lisa. Basilice está en la casa. Bueno, imbécil. Escúchame con atención. Nunca te acercarás a Lisa. ¿Entiendes? De lo contrario, tendrás que pagar el préstamo que tomaste de aquellos criminales. ¿Entiendes? Sí, sí, entendido. Lárgate de acá. Andrés Vladimirovich, ¿quién fue la persona que aplaudió? Sí. Era Vitalik, el hermano menor de su padre. ¿O sea, mi tío? Sí, pero no debería saber nada por ahora. ¿Por qué? Es la decisión de su padre. No discuto sus decisiones. Con el tiempo lo resolverán todo. Y por el momento, escuche mi consejo. Manténgase alejada de Vitalik Lozovsky. Qué raro. Aquí no hay nada raro. Víctor Mihalovic la presentará como su hija. Cuando todos los documentos estén listos. Dado lo desequilibrado que es Vitalik, su padre está intentando... ...protegerla de cualquier sorpresa desagradable. Espero que usted entienda que es heredera de una gran propiedad. Sinceramente, eso no me importa. Es más importante que mi hija y yo estemos en una casa donde somos bienvenidas. ¿Qué fue todo esto ahora mismo? Nada. Había que deshacerse de ese tipo descarado. Lo hiciste genial. ¿Quién es esa mujer bonita a la que nuestro abogado llevó a casa? ¿Es su novia? ¿Qué hay de su esposa? Tú solo tienes una variante de diversión. Risa es la pariente lejana de Rita. Ella se quedará aquí con su hija durante unos meses... ...hasta que finalice su divorcio. Así que era su marido quien estaba peleando. Sí. Espérame en mi despacho. Estaré allí en un minuto. De acuerdo. Ahí te esperaré. Ha llegado el hermano de Vicky, Vitaly. Sí. André Vladimirovich me recomendó mantenerme alejada de él. Tiene razón. Nunca he visto a una persona más descarada en mi vida. Lo odio. Chicas, he estado pensando... ...¿por qué no van a la playa juntas? ¡Guau! Mamá, ¿tú le contaste a Evitia sobre nuestro sueño? ¡Hurra! ¡Playa! ¡Playa! ¡Nos vamos a la playa! ¡Hurra! Qué pena que tú no vayas a ir. Sí, pero Evitia y yo siempre estamos juntos. Así que iremos todos juntos la próxima vez. Hola. Nos vamos a la playa en cinco días. Qué bien. Felicidades. Gracias. ¿Quién eres? Soy su hermano. Oh, entonces es... Muy bien, cariño. Vamos. Ahora necesitamos hablar de algo muy serio. ¿Entiendes? Bueno, adiós. Adiós, Vitaly. Adiós, niña. Mi nombre es Basilisa. Haces muy buenos regalos a los parientes lejanos de Rita. ¿Y tú a qué has venido? Por el trabajo que me prometiste. ¿Sigue vacante? Oh, interesante. Ya lo has pensado. Sí. Tú mismo me dijiste que dejara de tocarme los huevos. Bueno, muy bien. Podrías empezar el lunes. Genial. Por cierto, ¿te acuerdas el cumpleaños de Rita? Es pasado mañana. Te esperamos ahí. Estoy preparando una sorpresa para todos. Estaría allí sin falta. ¿Problemas? No. Tengo algunos asuntos que hacer. Me tengo que ir. Hola, Bronislav Arkadivit. Me ha escrito que... Dos semanas han pasado. ¿Dónde está el dinero? Encontraré el dinero. Se lo prometo. Es que es mucho dinero. Es difícil encontrarlo tan pronto. Hice un acuerdo con mi hermano. Empiezo a trabajar el lunes. ¿Qué trabajo? ¿De qué estás hablando? Debes pagar hoy. De lo contrario. No me echas la culpa. ¿Verdad, boxeador? Le pagaré la deuda. De verdad, Bronislav Arkadivit. Pasado mañana es el cumpleaños de mi cuñada Rita. Estará de buen humor. Dos días. Dos días. Está bien. Puedes irte. Venga, venga, venga. Lárgate. No entiendo. ¿Por qué necesitamos toda esa farsa? ¿Por qué no le ponemos una multa? Glasovsky Jr. Es mi plan B. Estoy más que seguro que no va a dar el dinero. Así que tendrá que darme una parte de su imperio de granito. Venga, venga. Rebobínalo. Chicos, rápido, por favor. Rápido, rápido. Si no, necesitamos dos meses más. ¿De acuerdo? De acuerdo. Gracias. Victor Mihaljevic, ¿para qué lo hace? No se preocupe, todo está bien. Café para la casa. Victor y Margarita. Pruébenlo. Pruébenlo. Victor Mihaljevic. ¿Lo acabas de inventar? Mami, cuidado. Muchas gracias. Aprendí algo más sobre Spitzing. Le he dicho que no quiero escuchar ese nombre en casa. Sí, claro, pero es algo muy importante. Entre otras cosas, es dueño de un casino ilegal. Lo cubre la policía. Así que su hermano se la pasa jugando allí. Saludos a todos. Feliz cumpleaños. Hola. Gracias. ¿Qué? Estoy feliz de ver que todos están bien. Vamos a hablar. Venga, vamos. ¿Estás bien de la cabeza? Eres tú quien no está bien de la cabeza. Juegas en un casino ilegal, ¿verdad? Ahora entiendo que estás desperdiciando tu herencia. No me vengas con esas mentiras. De startups. Llegó el final. Qué tonto soy. Sentí la pena por ti. Me alegro que nuestro padre no pueda ver esto. ¿De verdad no estás tan harto de ser tan bueno? En serio, ¿no has cometido nunca un error? Escucha, mis errores no tienen nada que ver contigo. Deberías entenderme, hermano. Pedí prestada una gran suma de plata. Estaba a punto de hacerme rico. Tenía buenas cartas en mis manos. No me importa. Ahora debo mucha plata y se acabó el tiempo. Vitya, te lo pido, por favor. Dame el dinero por última vez. Te juro que nunca volveré a tocar las cartas. No, yo te lo había dicho. No te daré ni un centavo. ¿Me pueden matar? Lo dudo. Los acreedores necesitan el dinero, no tu vida. No, Vitya, por favor. Por favor, por última vez. Necesito la plata. Mira, puedo usar tus pajarés como papel de baño. Vitya, te necesito. Los invitados están aquí. Sí, cariño. Enseguida vamos. Venga. Debería echarte de mi casa. Ahora mismo. Pero no quiero estropear la fiesta de mi esposa. La has encontrado. Ah, es aquí, ¿verdad? Sí. Ahora ustedes dos. Qué pareja más maravillosa. Eh, bueno, un minuto de atención. Mi amada Margarita. Feliz cumpleaños. Tú eres el ángel que protege esta casa. Y por eso debes ser la dueña de las joyas de la familia Lozowski. Me siento halagada, Vitya. Es tan conmovedor. Y una cosa más, yo quiero contarles una increíble noticia. Escuchen. Por lo que recuerdo, nuestra mamá dejó las joyas de la familia a su futura nieta. Pero tú y Rita no tenéis hijos. Y nunca los tendréis. Por eso, mi querida cuñada, quítate esas joyas. Ponlas de nuevo en la caja fuerte. Hasta que yo tenga una hija. Lárgate de mi casa. No quiero volver a verte más. No es tu casa. Es la casa de nuestros padres. También me pertenece a mí. Tú obtuviste la parte de esta casa en efectivo. Y yo tengo una orden judicial en mi caja fuerte que lo comprueba. Y estoy harto de tus tonterías. Así que, a partir de ahora, usaré todos los pagarés en contra tuya. Nos vemos en la corte. Vidya, te vas a arrepentir de esto. Han pasado dos días ya. Espero que lo recuerdes. Sigo sin tener el dinero. No tengo de dónde sacarlo. Así que puede matarme. No tengo dinero. Entonces, mira. Te espero en mi club en media hora. Y ya. ¿Cómo estaba Celisa? ¿Está dormida? Sí. Tan pronto como su cabeza tocó la almohada. No estés triste. El comportamiento de Vitaly fue repugnante. Pero por todas las apariencias, todo el mundo sabe lo que vale. La fiesta fue maravillosa. Todo saldrá bien. Qué bien que hayáis venido a nuestra vida. De verdad. Disculpa. Siento mucho lo que pasó. No debería haber invitado a ese idiota. Es que quería presentarles a todos a mi hija. Pero lo estropeé todo. Nada. No te preocupes. Tenemos toda la vida por delante. Habrá muchas fiestas maravillosas. Lo más importante es que nos tenemos. ¿Cierto? Sí. Vamos a dormir. Vamos. Vamos. Bueno, así que tienes una salida. Darme tu parte de la compañía Lozowski para pagar tu deuda. Tiene un gran apetito, Bronislav Arkadevich. ¿Qué está diciendo? Sería diez veces más que mi deuda. ¿Qué quieres decir con sería? Significa lo que significa. No tengo nada de la empresa. Tomé mi 20% en efectivo, así que... Entonces eres un inútil para mí. Acepto tu oferta de cortarte en pedacitos. Llama al boxeador. No. No lo hagan. Fue una broma. Sé dónde puedo conseguir el dinero. Siempre hay mucho dinero en la caja fuerte de la casa de mi hermano. Además, las joyas de mi familia también estarán ahí. Si abro la caja fuerte, el dinero será más que suficiente para pagarte la deuda. Pero... Pero no lo conseguiré solo. Necesito su ayuda. Bueno, digamos que te ayudo con esa caja fuerte. ¿Tienes alguna idea de cómo entrar a la casa? Por la noche, cuando mi hermano llega a casa, siempre apaga la alarma. Su dormitorio está en el primer piso. La oficina con la caja fuerte está en la planta baja. Es más, está en la parte opuesta de la casa. Además, está muy bien insonorizado. ¿Y el personal? El ama de llaves y el jardinero no se quedan a pasar la noche. Ahora mismo tienen a una familiar lejana con su hija, pero pasado mañana se van a Tailandia. Tengo las llaves. Mita no ha cambiado las cerraduras después de la muerte de nuestro padre. Está bien. Yo lo pensaré. Tu abuelo llegará pronto a casa. Tendremos que ir al aeropuerto. A ver, ¿llevaste Intuja contigo? Dámelo. Mamá. ¿Puedo dormir un poco más? Cariño, ¿qué te pasa? Ven aquí. Es mi culpa. ¿Cómo es que no me di cuenta de que tenía neumonía? Deja de culparte. Se habrá enfermado con la corriente de aire por las puertas abiertas. Bueno, basta de arrepentimientos improductivos. El doctor ha hecho todas las prescripciones necesarias. ¿Cuándo hay que hacer la siguiente inyección? En cuatro horas y media vendré a verlos. No es necesario. Ya me las arreglaré. Está bien. Igualmente vendré. Todo saldrá bien. Ya verán. En una semana la princesa estará completamente bien. Gracias. Ahora todos a dormir. Sí, sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Enciéndate. Pon la luz de nuevo. Muy bien. ¡Gracias! ¡Paren! ¡Paren! ¡Vitia! ¡Vitia! ¡No respira! ¡Está muerto! ¿Me oyes? ¡Vitia! Vitaly, ¿qué ha pasado? ¡Vitia! 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 ¿Lo has matado? ¡No! 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 ¿Lo has matado? ¡No! ¡Hijo putas! ¡Bronislav Arkadivich! ¡No es culpa mía! ¡No los maté! ¿Cómo que qué quiero? Usted mismo dijo que tenía su gente en la policía. Que vengan y hagan todo de la manera correcta. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Cómo? ¿Llevarlos al dormitorio y ponerlos en la cama? ¿Por qué? ¿Encender el gas? ¿Quemar el lugar? Ya veo, ya veo. Lo haré. Lleva los cuerpos al segundo piso. Elimina todas las imágenes de las cámaras. ¿Entiendes? Sí. ¿Sabes dónde está la caldera del gas? Sí, te lo mostraré. Perdóname. Necesito urgentemente ir a la ciudad. ¿Qué ha pasado? Mi esposo está borracho y empezó a golpearme. Tomé a mi hija y salí corriendo con la policía. La misma ropa. Mi hija tiene fiebre. Entendido. Voy a la gasolinera en el kilómetro 35 de regreso a la ciudad. Si nadie más se detiene, los recogeré. Nadie quiere parar. Podemos ir con usted. Súbase. Quiere agua. Tiene agua. Ahora busco. ¡No! ¿Qué tienen? El conductor murió cuando llegamos. ¿Y qué pasa con la mujer y la niña? Estaban en un estado muy grave. Ya veo. ¿Las llevamos al hospital del distrito? No, la mujer tiene una herida grave en la cabeza. Allí no le podrán ayudar. Llevémosla, Samara, a la cirugía neurológica, en el hospital de urgencias. No sabía que usted es tan atrevido, Dmitry Mijalovic. Violó el protocolo. Y si la paciente hubiera muerto durante la cirugía, tenía que esperarme. No había tiempo, Igor Konstantinovich. Quedaban minutos. Su corazón se detuvo camino al hospital. Apenas pude reanimarla. Bien hecho. Ha realizado con éxito una cirugía muy difícil. Básicamente, le salvó la vida. Por cierto, Dima, este incidente podría convertirse en una joya de su tesis. Claro, siempre y cuando consiga que su paciente se recupere por completo. Sí, ahora es mi responsabilidad personal. La caldera de gas explotó mientras los dueños dormían. Y hasta donde yo entiendo, no hubieron signos de asesinato. Pero, ya sabes, ambos cuerpos fueron quemados severamente, pero hay una abolladura en uno de los cráneos. El experto dice que podría ser una de las vigas del techo que después de la explosión cayó. Y conoces las razones de la explosión. Lo más probable es que es un cortocircuito. Pero la casa se ha convertido en cenizas. Dudo que podamos descubrir algo. ¿Y qué dicen los testigos? Como de costumbre, no hay testigos. El ama de llaves y el jardinero de los Opski no nos dijeron nada. Pero, en la casa también había una tal Lisa con su hija. Pero se fueron al extranjero. Buenos días, mi amor. Hola. ¿Te voy a dar de comer ahora? Muy bien. No, siéntate. Te he traído tu comida favorita. A juzgar por tu cara has tenido una noche difícil. Sí. Por cierto, las chicas de la contabilidad me culpan de hecho que has adelgazado mucho. Tengo que explicarles que no es por mí que no duermes por la noche. Sino por tu paciente. De hecho, te echaba de menos. Escucha. Es un caso serio. Su estado es estable, pero grave. No puedo dejarla desatendida. Pero puedes dejarme a mí, ¿cierto? Buenos días. ¿Dónde puedo encontrar a Dmitry Kolesnikov? Hola, soy yo. Soy el detective Korinev. Estoy investigando el accidente del coche. ¿En qué estado está la víctima del accidente? Está en coma en cuidados intensivos. Me temo que no puedo dar ninguna predicción favorable. ¿Ha establecido su identidad? Necesitamos al menos llenar su tarjeta médica. Por desgracia, no hemos encontrado sus documentos. Ninguno de los familiares y amigos del conductor la conoce. A ella o a la niña. No te preocupes. Lo he arreglado todo pacíficamente con los colectores. Así que todo bien. ¿Y crees que tu esposa estará feliz de verme? Lisa ya no vive conmigo. ¿Qué quieres decir? Me dejó y se llevó a nuestra hija. ¿Estará saliendo con alguien más? Creo que sí. Se ha comprado ropa cara. Lleva un peinado elegante. Ya no le importa pacha en absoluto. Una botella no será suficiente. Igor Konstantinovich, no estoy satisfecho con los resultados. La condición de la paciente es estable, pero no hay mejora. Se lo han pasado tres días. En su situación, la estabilidad es un milagro. Quería hablar con usted de otra cosa. Han tomado una decisión final de establecer un departamento de cirugía neurológica en la Facultad de Medicina de la Universidad Galeónica de Cracovia. Me han ofrecido encabezarlo. Felicidades. Gracias. Me gustaría llevarlo conmigo. Sería el jefe de la unidad experimental. Podría implementar y desarrollar sus ideas. Gracias por su fe en mí, Igor Konstantinovich. Muy bien. ¿Te imaginas? Gaiduk ha invitado a Dima a Polonia con él. Guau. Siempre sabía que Kolesnikov no se quedaría aquí por mucho tiempo. ¿Y tú? ¿Formas parte de sus planes polacos? Ya veo. Dijiste que lo domarías fácilmente. A ver. Espera. En primer lugar no se va mañana. En segundo lugar, será mejor que me digas qué hacer, porque ya no tengo ningunas ideas. Finjo ser una niña ñoña y cariñosa. Le traigo empanadas en mi pico. Aquí Dima cariño come. Pero Dima solo me da las gracias y eso es todo. No hay indicios de que él quiere estar conmigo. Bueno, es que hay un buen truco. Quedarte embarazada. Luda. Es un truco cojonudo. A ver, ¿Kolesnikov no quiere tener hijos? No sé. Nunca se lo he preguntado. Pero estoy segura de que no los quiero yo. Al menos por ahora. Bueno, decídalo tú. Dima, ¿por qué no estás listo para salir? Apresúrate. ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? Esta mañana hablamos de nuestro aniversario. Reservé una mesa en un restaurante. Mira, no puedo hoy. En otro momento. ¿Cuándo? ¿En un año? Dima. Dima, cariño mío. No puedes curar a todo el mundo, ¿verdad? La presión arterial de mi paciente se normalizó. Los índices de la actividad cardíaca también mejoraron. Ella puede volver en sí en cualquier momento. No es tan simple como parece. Necesito estar cerca. Estoy harta de tu paciente, Dima. No puedo localizar a Alisa. El superhistorio está fuera de la cobertura. Lo habrá pagado por lo caro del roaming. Te ayudo. Venga, adelante. No lo sé. Quizás así sea mejor. Cuanto más tarde se entere de la muerte de su padre, mejor será para él y para Vasilisa. Aunque trabajo en la criminalística, pero soy psicóloga y estoy seguro de que no le vendría bien presenciar al funeral y la comida de difunto. ¿A dónde exactamente fueron Liza y su hija? Podríamos llamar a su hotel. Victor Bihalovic no lo dijo y no le pregunté. Podemos preguntárselo al jefe del despacho de llamadas del aeropuerto. Lo consulté hace poco. Creo que tengo su tarjeta de visita. Espera. Excelente idea. ¿Cómo está nuestra paciente sin nombre? Hay señales de deterioro de actividad cerebral. Podría quedar completamente discapacitada. Creo que... Igor Konstantinovich, he estado pensando en métodos no convencionales. Reflexoterapia, acupuntura, masajes... ¿En serio? ¿Por qué no le prescribe ventosas? Su futuro está en juego. Y si mata al apiciente con sus experimentos, tendrá que olvidarse de este trabajo y también de soñar con Polonia. Espero que me haya oído. Sí, Valery Petrovich. Muchísimas gracias. ¿Te lo puedes creer? Pocas horas antes del vuelo, los billetes de Lisa fueron cancelados. ¿Qué raro? ¿En dónde estará ahora? Su teléfono está fuera de cobertura. Eso no me gusta. No lo sé. Sabes, a mí... Lisa me gustó a primera vista. Parecía tan abierta... ¿Sincera? Pero no crees que la estábamos mirando a través de los ojos de Víctor. Estaba loco de felicidad por haber encontrado a su hija. Pero al final, ¿qué sabemos de ella? La chica que creció en un orfanato, casi de inmediato se casó con un hombre que no es un príncipe de cuentos de hadas. Y de repente, entró en una mansión, accede a una vida de riqueza. Le regalan diamantes. Kuzavlov, ¿qué estás diciendo? Vigila las patatas. Huele a quemado. Digamos que Lisa tiene algo que ver con la muerte de su padre. ¿Por qué cancelaría el vuelo? Si era una oportunidad perfecta para escapar. Lo que es más, ¿por qué haría algo así? Al reconocerla oficialmente como su hija, Víctor ya la había convertido en su heredera. ¿Para qué tendría que arriesgarse y matarlo? Tienes razón, no hay motivo. Creo que deberíamos reportar la desaparición de Lisa y Vasilisa. André, tienes el teléfono de ese detective. ¿Cuál es su apellido? ¿Valco? Sí. Pero por el momento no lo vamos a hacer. Qué bueno que no le mencioné a la policía que Lisa es hija de Víctor. No entiendo. Sí, yo mismo comencé a sospechar de ella. El detective se habría aferrado a esta versión de inmediato, sin mencionar a Vitali. Pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Esperar a que aparezca Lisa? Buscarla. Y en primer lugar iré a ver al marido de Lisa. Quizás sepa algo. Bueno, vamos a intentarlo. Yo misma tengo curiosidad por los resultados. ¿Qué cree que está haciendo aquí Dmitry Mihaljevic? Se le ha prohibido cualquier experimento. Es una persona viva y no un conejillo de indias. Sinceramente, no entiendo su preocupación. La acupuntura, reflexoterapia y el masaje son métodos terapéuticos ampliamente conocidos desde hace años. Sí, pero no con los pacientes que están en coma. Leí en una revista alemana. Pero no estamos en Alemania. Ni siquiera estamos en Polonia. No puedo ver a una mujer joven volverse en un vegetal ante mis propios ojos. ¿Qué se supone que le diría a su hija? Son emociones. Necesitamos un enfoque racional y métodos de tratamiento de protocolo. Y si después de su tratamiento, el estado de la paciente empeora imparablemente. ¿Quién será el responsable? Por supuesto que yo, como el jefe del departamento. Lo siento mucho, pero no es un razón para los trabajadores del arte. Espero que me hayan entendido. Necesito empleados muy disciplinados en Cracovia. Sim. Parece que el curso de la reflexoterapia se acabó, incluso antes de empezar. De ninguna manera. La espero mañana, a las 10 de la mañana. Pero el jefe de su departamento... El jefe de mi departamento está dando una conferencia a la universidad. Después de todo, es mi paciente. Soy responsable de ella. Asumo todos los riesgos. Hola, pequeña. ¿Cómo estás? Tu mamá te da muchos recuerdos. No come nada. Está cada vez peor, a pesar de que casi se ha recuperado de neumonía. Tampoco parece sufrir de las costillas rotas. ¿Sigue callada todo el día? No dice ni una palabra. El otorrino laringólogo la ha visto. El ya puede oír bien. Antes solía hablar. Ella está en shock. No sé qué hacer. Necesita el amor y el cuidado de su madre. El cuidado. Sí. Su mamá también necesita mucho cuidado. En este momento, el número no está disponible. Deje el mensaje. Pablo. Vaya. Hablando del rey de Roma. En fin. He estado pensando. Le daré el divorcio. Pero me tendrá que pagar. Dígame, ¿cuándo fue la última vez que vi a su esposa y su hija? Cuando lo vi a usted. Cerca de la casa de su padre. ¿Lisa también se escapó de usted? La casa donde su esposa y su hija estaban alojadas se quemó. Los dueños están muertos. Ibas, Lisa y Lisa desaparecieron. ¿Cómo que desaparecieron? Soya. Dile a Kuzu Iliad que venga aquí. Creo que todos saben por qué quería verlos. No tiene sentido esperar seis meses para que me convierta en el heredero legal. Necesitamos salvar la empresa. Por eso yo, como único heredero de mi hermano... Buenos días. Señor abogado. Está despedido. Mi empresa no necesita de sus servicios. Se puede ir. Después de la muerte de Víctor Mihálovich, represento los intereses de su heredera. Es decir, la futura propietaria del negocio de los Opsky. Elisabetta Kalina. Hija de Víctor Mihálovich. Aquí tiene los papeles que lo confirman. Aguántame, ¿escuchas? Lucha todo lo que puedas. Por ti y por tu propia hija. Creo que nuestra paciente habría recuperado la conciencia hace mucho. Si hubiera visto qué hombre tan bueno lucha por ella. Arriesgando su carrera. Debería haber visto los ojos apagados de su hija. La chica no quiere vivir sin su madre. Al diablo con la carrera si consigo hacer que esa niña vuelva a sonreír. Bronislav Arkjadivich. Hola. Tenemos problemas. Resulta que mi difunto hermano tenía una heredera directa. Su hija ilegítima, aquella lisa Kalinina. Así que me quedo sin nada de nuevo. Espera. En primer lugar, relájate. ¿Y dónde está ella? En Tailandia. Se está bañando en el mar. ¿Has hablado con ella? No, ella está fuera de cobertura. Intenté encontrarla preguntando en los hoteles, pero nada. Está bien, la encontraremos. No necesitamos más herederos. Bueno, vete. Adiós. Lo estamos haciendo muy bien. Su condición se está estabilizando. Si sigue así, seremos capaces de transferirla a la sala común. Muchas gracias. Dmitri es su mérito. ¿Usted arriesgó y triunfó? Yo solamente le eché una mano. Me ayudó enormemente. Gracias a sus maravillosas agujas, nuestra bella durmiente se está recuperando. ¡Felicitaciones, Dmitri Mijalovic! ¡Felicidades! Estoy orgulloso de un estudiante así. Yo debería haberlo castigado por desobedecer. Pero su valentía y profesionalismo los valoro. Tengo razón, Ana Olegopna. ¿Por qué no me había dicho que había ganado un premio internacional por su... método? Ay, 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 ay. ¿Por qué hemos estado peleando tanto últimamente? Yo no he estado peleando. He estado trabajando. Ahora, cuando mi paciente ha empezado a recuperarse, pudo respirar tranquilo y fijarme en otras cosas a mi alrededor. ¿Qué es lo que ves a tu alrededor? Veo una mujer hermosa. Y encantadora. La mujer está muy contenta de escuchar eso. Y en respuesta, esa mujer quiere decir... Mi amor, vamos a vivir juntos, por fin. No hablemos de eso ahora. ¿Por qué no? ¿Llevamos juntos un año? ¿Estamos muy a gusto? ¿Por qué no podemos formalizar nuestra relación? Escucha. Ya te lo dije. No voy a cambiar mi vida en el futuro cercano. Parecía que estabas feliz con las cosas de antes. Ahora, no lo estoy. ¿Te imaginas? No estoy listo para esta conversación. He tenido un día muy duro. Me iré a casa. Todo estuvo exquisito. Gracias. Buenas noches. Pasa, pasa. Recientemente he leído que un aparejo con el apelido Lozovsky se ha quemado mientras dormía. ¿Puedes creerlo? Gracias. Su hermano ha heredado... ...su enorme riqueza. No te escondas. No tengas miedo. Ven aquí. ¿Quién eres? ¿Qué quiere de nosotras? Ahí está. ¿Qué tal? No me importa el proceso. Necesito resultados. No pueden encontrar a Kalinina. Ella y su hija parecen haberse desvanecido en el aire. Parece que nunca tomó el vuelo. Porque los biletes fueron cancelados aquella misma noche. Quizás su esposo sepa dónde está. Me dijiste que se iban a divorciar. A saber. Entonces búscalo y pregunta por ella. Mis hombres buscarán su dirección. Por cierto, la policía no sabe que Kalinina es la hija de Lozovsky. Es todo. Espere. ¿Resulta que Kuzoilet no le contó a la policía sobre lo de Lisa? ¿Por qué? No lo sé. Estará jugando su propio juego. O tal vez está aliado con su sobrina. No lo creo. Pero es bastante posible. Ella es de un orfanato. Escucha. ¿Qué tal si plantamos esta idea a la policía? ¿Qué idea? Esta maravillosa idea. La buscarán como sospechosa de asesinato. Ja, 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 ja. Vamos. No recuerda nada de lo que pasó. Al menos recuerda su nombre. ¿De dónde es? ¿Qué hace aquí? ¿Acaso no ve que la condición de mi paciente es grave? Bueno, sí. Me dijeron que la víctima se había recuperado y, bueno, pensé que era bueno... Se equivocó. Solo su médico puede evaluar la situación. Lo siento. Debe comprender que la paciente ha tenido una cirugía muy complicada. No puede preocuparla bajo ningún contexto. Además, no sabemos cuáles son las secuelas de su trauma. Cualquier cosa es posible. Incluso amnesia parcial o total. Lo siento. Marina, hagamos un acuerdo. Todas las visitas de la paciente. Solo con mi permiso. Entendido. Lo siento. ¿Cómo está? Dmitri Mijárez, es usted un gran médico. ¿Le ha salvado la vida? Si no fuera por sus noches sin dormir a su lado... Marina, su admiración es exagerada. Lo siento. ¿Dónde está mi hija? ¿Qué? ¿Dónde está mi hija? Cálmese. No se preocupe. Está bien. Ella está aquí, en el departamento de pediatría. No debe ponerse en pie. Déjeme ir. Quiero ver a mi hija. De acuerdo. Tan pronto como se sienta mejor, la llevaré con ella. Descanse. Hola, pequeña. Tengo buenas noticias. Tu mamá se siente mejor. Acabo de hablar con ella. Ella preguntó por ti. Por fin. Hola, Dmitri Mijárez. ¿Cuándo vendrá su mamá a verla? Es importante. Seguro que volverá a hablar. Irina Ivanovna. Lo entiendo. Intentaré organizar esta reunión cuanto antes. Nuestras enfermeras han recogido la ropa para la niña. Todo es casi nuevo. Es que no tiene nada que ponerse. Su madre tampoco. Qué bien que estés despierta. Mi nombre es Sola. ¿Te vino a ver un detective? Escuché algo sobre un accidente de coches. No recuerdo nada. ¿Nada de nada? ¿Tampoco recuerdas tu nombre? No. ¿Has perdido... la memoria? Suena a película. Está bien. Descansa. Por fin empecé a recuperarme después de esa terrible tragedia. Necesito ocuparme de los asuntos de mi hermano. ¿Puedo ya recoger la caja fuerte encontrada en la casa de Víctor así como su contenido? Dado que ya cerraron el caso. Por supuesto. El oficial de Liguardia le dará los documentos. Y mil euros. No. Eso no es posible. Había mucho más dinero en la caja fuerte. El día antes de su muerte, mi hermano obtuvo mucho efectivo para un trato rentable. Además, la caja fuerte tenía un joyero con las joyas familiares. Un joyer de diamantes y pendientes y un estuche de terciopelo. ¿Usted está seguro de esto? Estoy absolutamente seguro. ¿Usted tenía acceso a la caja fuerte? No, no lo necesitaba. Pero creo que la hija de Víctor sí. ¿De qué hija habla? Los Losovski no tuvieron hijos. Sí, no tenían hijos hasta hace poco. Pero un mes antes del accidente, Víctor encontró a su hija fuera del matrimonio. Y Elizabeth a Kalinina. Víctor murió inmediatamente, después de formalizar los documentos de parentesco. Qué interesante, Jiro. ¿Está queriendo decir que la muerte de mi hermano no fue un accidente? Ahora todo es posible. Dígame, por favor. ¿El señor Kuzovlev lo sabe? ¿Él sabe algo? Claro que sí. Él se ocupaba de los papeles. Lisa y él se hicieron muy cercanos. Vaya. La muerte de mi hermano no es un accidente. Vaya. 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 ¿Cómo está? Estoy bien Es un jacinto Será el calendario De su recuperación Cuando florezca Usted estará totalmente recuperada Se lo prometo En un mes, mes y medio Florecerán los jacintos Y todo se llenará de su aroma Amo esas flores A Rita le encanta la jardinería Ha creado una nueva variedad Sí No se preocupe tanto Se pondrá mejor pronto Las peores cosas están en el pasado Estoy seguro que recuperará su memoria Esta ropa es para usted Gracias, pero no necesito nada ¿De verdad? ¿Y qué se pondrá cuando vaya a ver a su hija? ¿Puedo ir a verla? Claro Cámbiese Le conseguiré un transporte ¿Entonces Lisa realmente encontró a su padre? Sí Mi hermano la recibió con el corazón abierto Al principio Yelizateba fingió ser una chica cariñosa Y luego ella lo mató Le robó y se escapó ¿Estás de broma? No Lisa daba de comer a perros callejeros ¿Cómo podría haber matado a una persona? Tu esposa también me pareció un ángel al principio Pero más tarde resultó que ese ángel robó diamantes por valor de varios millones Sin mencionar 200 mil dólares No necesitaba un padre ni una familia Todo lo que necesitaba era su dinero No lo sé Espera La policía debe estar buscándola El detective que está a cargo del caso Lozowski me dijo Claro ¿Puede ser que la riqueza de su padre le hubiera vuelto loca? Basilisa está con ella Correcto Tu hija está en peligro Si tu esposa se manifiesta No le digas nada Queda con ella ¿De acuerdo? Házmelo saber de inmediato Obtendrás una buena recompensa por tu ayuda Entendido Apunta mi número Creo que la bata es demasiado grande para usted ¿La otra ropa también es grande? No pasa nada Muchísimas gracias Tan pronto como me recupere Le devolveré el dinero Ya resolveremos eso Bien Voy a cambiarle el traje En cuanto a la bata Enrollaremos las mangas Desafortunadamente solo tenían un tamaño Le queda muy bien Gracias Basilisa Hola mi querida Mi alegría Mi corazón ¿Cómo has estado aquí sin mí? No tienes fiebre ¿Verdad? Ella no habla Es por el accidente Pero usted recordó su nombre Es muy buena señal Qué lindo es tu conejo Es tuyo Es tuyo Te lo dio Dmitri Mikhailovich Muchísimas gracias Por todo De nada No Hay de qué Bueno Necesito volver al departamento Volveré en 30 minutos Y la llevaré a su sala Facilisa De momento no sé qué hacer Ni a dónde ir Pero ya encontraré la solución Necesitas mejorar Vale Mi alegría Yo no quería decirle que Elizabeth Kalinina Era la hija de Losovsky Para no abrumarlo con información irrelevante Y no necesaria Ajá Bueno Verá todo ha cambiado Ahora lo que consideramos un accidente Parece ser un asesinato Con robo Agravado Y Kalinina es la primera sospechosa Esto es una tontería Créame Y por qué no Parece ser una versión bastante viable ¿Usted cree que una chica frágil A cargo de una niña de 5 años Puede ser asesina y ladrona? Totalmente De acuerdo Mire Losovsky de repente encuentra a su hija Y de repente muere junto con su esposa Y el contenido de la caja fuerte desaparece Sin que esto hubiera sido rota ¿Y qué? ¿Y qué? El ladrón conocía perfectamente el código Entonces debe haber sido una persona A la que Losovsky confiaba plenamente Y esto seguramente sería su hija Sus conclusiones carecen de fundamento Eso es lo que usted cree Y mientras el hermano de la víctima Vitaly Losovsky Está completamente de acuerdo conmigo Ya sé quién está detrás de todo esto ¿Usted no cree que está interesado En tal interpretación de esos acontecimientos? ¿Así puede convertirse en el heredero? No No lo creo Si Vitaly tuviera acceso a la caja fuerte Se habría llevado su contenido hace mucho tiempo Pero esto sucedió después de que la hija de Losovsky Viniera a vivir a su casa Comprende Pero no pasa nada Lo solucionaré Se lo prometo Pero por ahora Elizabeth Kalina Estará siendo buscada Muchas gracias de nuevo Me alegro de que su memoria se esté recuperando Con suerte también recordará su propio nombre Ahora acuéstese y descanse Gracias Me llevo estos Dejo los calcetines No solo pasa días y noches en el hospital Pasándose por completo de mí Encima le compro ropa Y una flor Pena que no sea una flor mágica ¿Y cómo es Celia? Nada especial Entonces ¿por qué te preocupas? No reproches a Dmitri Ya has jodido mucho Cariño, no es hora de formalizar nuestra relación No puedes decirle esto a un hombre Necesita una motivación seria para el matrimonio Luda Mientras busco esa motivación para él Dmitri se habrá ido a Polonia Le vamos juntos un año, ¿entiendes? Estamos muy bien En el sexo y en general ¿Qué más le falta? ¿Me lo preguntas a mí? ¿Hay alguien más aquí? Excepto mi amiga Espera un par de días Haz las pases con él Ya encontraremos una manera Por supuesto El detective agarró la versión diferente Según la cual Lisa asesinó a Lozowski Y Vitali está de acuerdo con él Claro Eso es lo que esperábamos Estoy seguro De que Víctor nunca le dijo nada a Lisa Sobre la caja fuerte Eso va contra sus reglas Nunca habló con Rita sobre su negocio Y Vitali lo sabía Entonces Vitali Le mintió a Valcó ¿Por qué crees que lo hizo? No Vitali que es neurasténico y ludópata Pero no es un asesino Le faltan las agallas y la fuerza para matar a una persona Creo que fue un mal truco Espera y si Lisa se declara culpable Será privada de la herencia Y Vitali será el dueño de la propiedad de Víctor No lo subestimes Por cierto ¿Hubo alguna respuesta de los hospitales? Sí Pero no he podido localizar Ni a Lisa Ni a Vasilisa Ni en hospitales Ni en morgues Tendré que ampliar el radio de búsqueda Más allá de la región Adiós 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 Hola Hola Dima Por favor no te enojes Te prometo que no volveré nunca a insistir en nada No estoy enojado ¿En serio? ¿En serio? Te he echado mucho de menos ¿Vamos a cenar juntos? De acuerdo ¿Qué quieres que compre para cenar? En cuanto a lo de comprar Sí ¿Podrías ayudarme a elegir una chaqueta para mi paciente? Ya pude salir a la calle y me temo que compraré el tamaño equivocado Dima espera ¿Me hablas en serio? ¿Crees que es normal que me lo pidas? ¿Qué está mal? Todo Todo el hospital está cotilleando sobre tu actitud especial a esa paciente ¿Quién está cotilleando? ¿A qué te refieres? A todo La flor Las zapatillas La bata Sí Presto más atención a esa chica que a otros pacientes Primero que nada soy responsable de ella En segundo lugar Ella no tiene nadie aquí a excepción de su pequeña hija Alguien necesita ayudarla Deja que alguien más le ayude No tú Déjame tomar decisiones por mí mismo Quizá deberías pensar bien Si por una paciente aleatoria vale la pena Arruinar nuestra relación Vaya cuánto ha crecido la flor Deben haberla regalado con mucho amor Olia Tus insinuaciones no tienen nada que ver con la realidad De verdad No estoy insinuando nada Dios no lo quiere Tengo algo de tiempo libre Puedo llevarla con su hija Gracias Vamos Vamos, vamos Basilisa Solo un par de piezas Si quieres mejorar pronto Necesitas muchas vitaminas ¿Qué pensará Dmitri Mijáilovich Si toda esta maravilla de frutas Se va a desperdiciar? No te preocupes Ahora lo limpiamos Límpiate ¿Es tuyo? Te lo dio Dmitri Mijáilovich Es un buen hombre ¿Verdad? Tengo que mentirle Y no hay nada que pueda hacer No quiero involucrarlo en nuestros problemas Hasta que yo misma decida qué hacer Buenos días Tiene con usted una paciente Llamada Yelizabetta Calinina De 25 años Y Basilisa Calinina De 5 años No la tiene Gracias Hasta luego Nikita Matuevich Hola Soy Kusof Lio ¿Podrías hacerme un favor? ¿Podrías comprobar en tus bases de datos Algo de Información sobre Yelizabetta Calinina Y Basilisa Calinina ¿Quiere conocer nuestra ciudad? ¿Cómo? Siéntese Vamos a vagar por las calles de nuestra ciudad De momento virtualmente Quizá le ayude a recordar A ver Empecemos por la estación de tren ¿Qué tal? Creo que nunca he visto este lugar ¿Y el boulevard? Tampoco ¿El parque? ¿Reconoce este centro comercial? No No se preocupe El accidente ocurrió en la autopista Se dirigía hacia Samara Es posible que no sea de aquí Hola Dmitri Mikhailovich Hola Bueno Creo que es suficiente Creo que tendremos que dar un paseo de verdad Afuera Vístase Espero que esta vez haya acertado su tamaño Vístase Yo traeré a Basilisa Increíble Qué cariñoso es nuestro médico Sin embargo No todas las pacientes tienen Tanta suerte Me pregunto por qué ¿Qué opinas? No lo sé No sé qué decirte Es un árbol mágico La gente ata cindas en sus ramas Y pide deseos Si tienes mucha fe Tu deseo se hará realidad Bueno ¿Están listas para pedir un deseo? Venga Aquí tiene Vamos ¿Qué le pasa? Espere Míreme Sin más Me mareé un poco ¿Estás segura? Sí He hecho un vestazo No tiene tiempo para mí Tiene mucho trabajo Está ocupado Pero tiene suficiente tiempo Para divertirse con esa paciente Y su hija Escucha Tengo una idea Te la diré en mi despacho Detective Balcó Es una buena foto Envíe dos policías Ah y Por si acaso Publique los periódicos Que se busca a Kalinina Gracias Buenos días Mi nombre es Inesa Soy la prometida de Dmitry Kalesnikov Hola Tengo que hablar con usted ¿Puedo sentarme? Claro Ahora corro un gran riesgo Estoy arriesgando mi relación con Dima Pero realmente tengo mucha pena Lo siento por usted y por su hija Porque Tienen tantos problemas Encima de esos experimentos de Dima ¿Qué experimentos? No entiendo Ahora Dima pasa mucho tiempo con usted Tanto en el trabajo Como en el ocio Él realmente necesita que su condición mejore rápidamente Pero Si su memoria no se recupera La tendrán que transferir al departamento de psiquiatría Y su hijo irá al orfanato ¿Cómo? Dmitry Mikhailovich no me dijo nada de eso Mira Dima está escribiendo una tesis Y usted es como Un Conejilio de indias para él ¿Qué? Ha probado un tratamiento experimental con usted Y lo espera una carrera prometedora en Polonia Pero solo después de que termine su trabajo aquí Me refiero a su rehabilitación De lo contrario Si su cerebro no vuelve a funcionar como antes Perderá su interés en usted muy pronto Y le pasará lo que Le he dicho O sea Una clínica mental Por desgracia los médicos son muy cínicos No soy médica Soy una contable señor Por eso siento mucha pena por usted Decidí venir a hablar con usted Por la compasión Así como la solidaridad de las mujeres Llámelo como quiera Gracias Lo entiendo Dmitry puede encantar A cualquiera Cada segunda paciente se enamora de él Y él no Póngase bien Mucha suerte Hoy vamos a tener un recorrido virtual Por los pueblos cerca del lugar del accidente No Dmitry Mikhailovich No va a funcionar Quiero ver a mi hija Hola Dígame qué está pasando ¿Por qué no me dejaron apostar ayer? Y no te dejarán más No tienes dinero para apostar No te voy a prestar más dinero Basta ya Entonces romperé todo el negocio con usted En serio En serio Le pagué mi deuda Fue un error de su gente Nadie les pidió que mataran a mi hermano Y a su esposa O que quemaran la casa Ah sí Y mi gente se metió en esto Y tú no tuviste nada que ver Efectivamente Entiendo Déjame ver qué tengo A ver Mira Bueno Vamos a escuchar Qué hay Escuchemos Escuchemos Vamos ¿Encender el gas? ¿Quemar la casa? Está bien Lo haré ¿Cuál fue el trato perro? Habíamos quedado 50% de las acciones de la empresa de los Opski Y si sigues enojándome Reconsideraremos nuestro trato a mi favor Así que lárgate Y espera que te llame Boxeador ayúdalo Buenos días Bueno ¿Y cómo se siente? Hola Todo bien Gracias Bueno Dele gracias a su doctor Dimitri Mijalovic Él le salvó la vida ¿Y qué tal su memoria? Igual No pasa nada Le ayudaremos Dimitri Mijalovic Tengo maravillosas noticias Para usted y su paciente Un famoso hipnólogo alemán El profesor Klein Quiere trabajar con usted Es genial Sí Igor Konstantinovich Pero si estaba en contra de los métodos no convencionales Los resultados importan más que las ambiciones ¿Qué dirías, cariño? Por lo que entiendo Usé hipnosis ¿Verdad? Entonces no lo quiero ¿Por qué es tan categoría? He oído que la hipnosis podría causar el desarrollo de la esquizofrenia Qué tonterías Eso es lo que dice la gente sin educación El profesor Klein es un destacado especialista en el campo de la psiquiatría Es muy afortunada de que lo haya aceptado O sea ¿Quiere enviarme a un manicomio? ¿Qué? Igor Konstantinovich Disculpe ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa hoy? ¿Qué tiene que ver la hipnosis con el manicomio? Está realizando experimentos conmigo Para su tesis ¿Verdad? Y luego me enviará a un manicomio como un material usado ¿Qué le hace pensarlo? Muchas gracias a su prometida Inésa Por la verdad ¿Qué verdad? Hola Dmitri Mikhailovich Esto es para ti Gracias ¿Por qué sin abrigo vas a pillar un catarro? ¿Qué le dijiste a mi paciente? ¿Qué manicomio? ¿Qué tiene que ver mi tesis con ella? Al final me delató Espera ¿Qué hay de malo en mis palabras? ¿En qué la mentí? ¿Le hablé de tus verdaderos intenciones? ¿Qué pena si se enamora de ti? Te lo dije una vez Y te lo volveré a decir No te metas en mi trabajo ¿Qué te hizo pensar que puedes hacerlo? Creo Que deberíamos aclarar las cosas Nuestra relación no tiene futuro Al menos no puedo ver ninguno Elisabetta, eres tú ¿Está hablando conmigo? ¿A ti? ¿No me reconoces? No Soy Sergei, amigo de Pavel ¿Qué es Sergei? No conozco a ningún Pavel Es en serio ¿Tú no recuerdas? Que una vez con Pablo comimos tu torta Y después vinieron los mafiosos A sacarlos de su piso No tengo ni idea de lo que dice No sé Por favor, déjeme en paz Lo siento Dmitry Mijalovic Vamos a dar un paseo Entonces voy a vestirme Aquí ¿Crees que va a funcionar? Claro Tú misma me dijiste Que es muy cariñoso con los niños ¿Y qué hago más adelante? ¿Un aborto espontáneo? Tu colesnico se sintiera Culpable por el resto de su vida Luego vine aquí por un trabajo temporal Trabajé una semana Y caí en una zanja Ay Tuve una conmoción cerebral Y me rompí la pierna Ahora estoy en el hospital de emergencias Vaya, escucha Acabo de toparme con Lisa En la cirugía neurológica ¿De verdad? Sí, con tu chica Me estaba diciendo Que no me conocía Pero estoy seguro De que ella me reconoció Estoy muy seguro de eso ¿No te dije que Lisa se escapó de mí? No es extraño Que te esquive a ti también Está bien Yo vendré a buscarla Ella no se escapará fácilmente Gracias por la noticia, amigo Pero manténla en secreto Por ahora No vuelvas a hablar con ella Podría huir de nuevo ¿Trato hecho? Claro Por supuesto Sin problemas Sí, al principio Usted solo era una paciente para mí Un caso interesante en mi práctica Pero me prometí que la reviviría Por el bien de su hija Las cosas han cambiado Ustedes Y su hija Es una niña maravillosa ¿No está molesta su prometida Porque pasa tanto tiempo Con la hija de otra mujer? Jima Jima, cariño Hola Ven aquí Tengo los resultados del test Estoy embarazada Gracias por el paseo Aquí Se buscan por la policía Mira Nuestro niño O niña Tiene casi ocho semanas ¿A quién quieres? Es raro Estábamos usando anticonceptivos No pareces feliz Anticonceptivos ¿Y qué? Jima eres médico Debes comprender Que ningún método Es cien por ciento seguro Por si acaso No voy a hacer un aborto Puedo criar al niño Por mi cuenta Para Un niño necesita un padre Hablaremos de ello Por la noche Puedo tener que ir a la noche Después de ver No teesc subes No te długo No te Kabo Por si acaso No te caballar Puedo ir a algún momento Por si acaso No te Puedo ir a jugar Hola. ¿Es esta la administración de la estación de autobuses? Me gustaría saber cuándo va a salir el próximo autobús con destino a Samara. ¿Quieres que te haga un té? Gracias. ¡Elizabetta! Hola, cariño. No le conozco. Se habrá confundido. Para. No finjas ser inocente. Lo siento, cariño. Tendrás que compartir conmigo. Déjeme en paz. Escúchame. Te está buscando la policía. Te entregaré si no compartes lo que robaste. No tengo ni idea de lo que me dice. ¿No lo entiendes? Entonces ahora llamaré a tu tío Vitali para decirle dónde estás. Entramos. Ya me reconoció. Pasha, escúchame, por favor. No tengo dinero. No tengo joyas. No puedo contártelo todo. Ahora quiero que me escuches con atención. Me das la mitad del botín y nunca nos volveremos a ver. Tienes de tiempo hasta mañana. ¿O acaso quieres que llame al tío Vitali para que te haga una visita? Disculpe, ¿quién es usted? ¿Qué hace aquí? Vine a ver a mi esposa. ¿Está prohibido? ¿Es usted el marido de Yelizaveta? Sí. Soy su marido, Pavel Kalenin. Ella es mi esposa, Yelizaveta Kalenina. Un placer conocerlo. Soy Dimitri Kolesnikov, su doctor. ¿Podría esperar en el pasillo, por favor? Necesito preguntarle muchas cosas. Su esposa tiene amnesia. Después del accidente, perdió parcialmente la memoria. Se está haciendo la tonta. ¿Amnesia? Ha perdido la vergüenza, no la memoria. Ya me has entendido. Adiós. ¿Así que usted es Yelizaveta Kalenina? ¿Y no tiene amnesia? La tenía, pero por el susto que tuve cuando vi a Pavel, recordé todo. Mi hija y yo intentamos huir de él. Ya. Qué giro tan interesante. Resulta que tiene un marido. ¿Y usted? Una prometida. Hola, Dimitri Mikhailovich. Hola. Disculpe, Dimitri Mikhailovich. Me gustaría descansar. Sí. Perdón. ¿Ha pasado algo? Nada. ¿Segura? Me transfieren. A otro departamento. De psiquiatría. Por mi amnesia. Al de psiquiatría. Qué película. Elena. Sí. Encontré a nuestras chicas. ¿De verdad? Me llamaron desde Samara. Tienen una mujer y una niña. Parecen que son ellas en el hospital de urgencias. Y las trajeron del estado grave. Después de un accidente, el día que mataron a los Lozowski, una mujer tenía amnesia prostarumática. Guaya. ¿Dónde está su compañera? Dijo que la transfirieron al departamento de psiquiatría. No lo sabía. ¿Qué departamento de psiquiatría? Empacó todas sus cosas y se fue. Solo dejó la flor. No quiso llevarla con ella. Demonios. Igor Konstantinovich. ¿Por qué transfirió a mi paciente al departamento de psiquiatría sin consultarme a mí? ¿De qué está hablando? Yo no he firmado nada. ¡Lisa! 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 Quité su carroza. Disculpe. Tiene a mi esposa e hija. Lisa, ¿qué estás haciendo? Sé que me equivoqué. Me olvidé de nuestro aniversario de boda. Ven aquí, cariño. Tuve un día largo. Varias cirugías. ¿Por qué te portas así? Conductor, tiempo. Dmitri Mikhailovich. ¿Qué no es mi esposo? Vamos, cariño. ¿Por qué necesita todo esto? Usted me mintió. Y yo también la mentí. Ahora estamos en paz. Basta de juegos. Volvamos al hospital. No me toque. No podemos volver. Por favor, entiéndalo. Mi esposo tiene problemas. Se metió con algunos criminales. Les tomo prestado a una cantidad enorme, hipotecando nuestro piso. Pero no pudo devolvérselo. Mi hija y yo terminamos en la calle. Le pedí el divorcio. Pero él se enfadó y me golpeó. En fin, Vasilice y yo tuvimos que huir. Y tuvimos un accidente. Nos despertamos en su hospital. Esperaba que no nos encontrara. Pero lo hizo. No se preocupe. Si vuelve a aparecer, simplemente llamaría a la policía. Dmitri Mikhailovich. No voy a volver al hospital. No nos dejará en paz. No lo entiende. Tiene a su gente en la policía. Está bien. Las llevaré a algún lugar donde no las encontrará. Créame. Créame. Sí. Bueno, Pasha. ¿Hay alguna noticia sobre tu esposa? No, no hay noticia. Estimados invitados y residentes de Samara. Acérquense. No pierdan su última oportunidad. Pues llámalo otra vez. No sigan de largo. ¿Sí? No pierdan su último plan. ¿Qué haces en Samara? ¿Dónde? Nos encontramos en la calle Tiratralna. Estoy visitando a... Mi amigo, Sergué. Vino a trabajar aquí. Te rompió la pierna. Ahora está en el hospital. Pasha. Tú eres un hombre normal, ¿no? Me daría mucha pena si terminarías en la cárcel por ser cómplice de un robo y asesinato. Bueno. De hecho, Lisa está aquí en el hospital de emergencia. Tuvo un accidente. Mucho mejor. Enviaré allí a mis hombres para que traigan a tu sobrina favorita. Espero haberla convencido de que nadie iba a transferirla. Debe comprender que me prometí a mí mismo que la ayudaría a volver a la vida normal. Pues sí. Sí está escribiendo una tesis. ¿Y qué tiene que ver mi tesis? ¿Acaso no tiene nada que ver? ¿No soy su conejillo de indias? ¿Qué clase de conejillo de indias es usted? Se parece más bien a una gata. Salvaje. No podemos regresar. De todos modos, hasta que la situación se aclare. ¿Qué situación? Son nuestros problemas, Dmitri Mikhailovich. Y no los necesita saber. Tiene una prometida y se casarán pronto. No tengo prometida. ¿Tampoco tiene un bebé? Sí, eso parece. Quiero decir que lo vamos a tener. Claro que no, lo voy a rechazar. Pero no puedo casarme con Inés. Vaya. La lógica de los hombres es muy diferente de la de las mujeres. Sí, tengo la culpa en esta situación. Pero no la amo. El niño no necesita una familia basada en documentos y no en sentimientos. ¿No lo cree así? No lo sé. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué me esconde? Debe saber que puedo protegerlas a las dos. ¿Para qué lo necesita? ¿No lo entiende? Estás despierta, cariño. Vamos, Basilisa. Alcánzanos. Esta es su casa de campo. No, es de un viejo amigo mío. Trabajé en el extranjero. Me pidió que le vigilara su casa. Encendamos la calefacción y veremos lo que hay dentro. Luego volveré al hospital. ¿Y nosotras? Deben descansar. Hay comida para hoy. Traeré más por la noche. Algo más sustancial. ¿Y cómo se escapó? Así de fácil. Él dijo a su compañera de cuarto que la habían transferido al departamento psiquiátrico. Pero cogió a su hija y se escapó. Dmitry Mijáez, ¿podemos hablar? Es el médico de Kalinina. Quizá puede ayudarle. Hola. ¿Cómo habló Andrei Vladivinov? Buenos días. Yo estoy buscando a Elizabeth Kalinina y a su hija Vasilisa. Escuché que sabe algo al respecto. Desafortunadamente, no sé a dónde fueron. ¿Por qué está tan tranquilo? Dice que Elisa tiene amnesia después del accidente. Sí, tuvo amnesia parcial. Pero después de ver a su marido esta mañana, recuperó la memoria. Es posible como resultado del estrés. Tal vez sea por ello que escapó. ¿Se fue con él? No, no lo creo. Tuvieron una pelea. Me sorprendo de verlo tan indiferente. ¿Y si le pasa algo? Escuché como su médico. He hecho todo lo posible. Pero no es mi competencia buscar pacientes fugitivos. ¿Tiene alguna otra pregunta? Necesito atender a mis pacientes. Tengo muchas preguntas, pero no son de su competencia. Hola. Mi nombre es Olga. Soy la compañera de cuarto de la mujer que busca. Tuvo amnesia. ¿Sabe algo de ello? Algo sí. Tenía una relación especial con nuestro doctor. Veo esas cosas. ¿Sabe lo que quiero decir? Le entiendo. Gracias. La chica ha vuelto a desaparecer. ¿Y su hija? Escaparon juntas del hospital hoy mismo, antes de que llegáramos. Maldita sea. Hagan todo lo que sea posible, pero encuentren a las dos. Es todo. Entendido. En pocas palabras, te he resumido la situación para que entiendas lo importante que es encontrar a esta mujer. Dígame una cosa. ¿Tiene un hombre que pueda seguir a Dimitri Kolesnikov? Creo que podrías saber dónde está Lisa. No oficialmente, claro. Gracias. Dejó algo cuando huyó. Está a punto de florecer. Pensé que le daría pena no verla florecer. Gracias. Esta flor significa mucho para mí. Me han llamado de Samara. Me han dicho que han encontrado a Kalinina y que fue localizada hasta hace poco. Había sido ingresado a un hospital de urgencias. Espera, ¿qué quieres decir que hasta hace poco? Ella recobró la memoria y desapareció. Mira, esto demuestra nuestra teoría. Ella. Bueno, prepárate. Saldremos mañana por la mañana. Por cierto, llegué al hospital a tiempo. Tuve tiempo de hablar con el detective. ¿Qué detective? El que investiga su desaparición. Tenía su foto. Y la de Basilisa. ¿Y qué le dijo exactamente? No se preocupe. Por supuesto le dije que no sabía nada sobre su paradero. Pero ese Kusolev... ¿Quién? Kusolev. Andrei Vladimirovich. Sí, ¿lo conoce? Gracias a Dios. No es detective. Es el abogado de mi padre. Vitry. Necesito contarle todo. Hola. Luisa, no sé qué hacer. Esa idea del embarazo no está funcionando. Kalisnikov se aleja de mí cada vez más. No lo convences lo suficientemente. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo se supone que debo convencerlo? Si no quiere hablar conmigo. Si rechaza todas mis llamadas. A ver, cálmate. No te pongas histérica. Estás haciendo el papel de una mujer embarazada demasiado bien. Oye, pásame su número. Le diré cosas tan terribles que querrá venir a verte inmediatamente. Cuando estaba con ellos, sentí lo que significa tener una familia de verdad. Cuando no estás peleando contra el mundo entero. Cuando estás rodeada de gente que te ama y te cuidan. Te ayudan a resolver tus problemas. Por favor, no lloré. No está luchando contra el mundo entero sola. Todavía estoy yo. No dejaré que nadie la lastime. Créame. Lo siento, es del hospital. Necesito responder. Hola. Jima, perdón por la llamada tardía. Es Lucia, la amiga de Enesa. No se siente bien. Y no puede alcanzarte. ¿Qué le pasa? Dolores espasmódicos. Le duele la espalda. La ambulancia le puso una inyección. ¿La llevaron al hospital? Esa es la cosa, se negó. Se sintió mejor después de la inyección. Pero me preocupa mucho su estado. Así como el de su bebé. Estoy de guardia en el hospital, no puedo ir a ayudarla. Perdón por molestarte, pero creo que tienes que ir a ver cómo está. Gracias. Tengo que irme. Lo oí todo. El sonido de su teléfono es muy alto. Claro que tiene que ir. Bueno. Escúcheme con atención. Hola. Dima. ¿Sentiste que me sentía mal? No, Liusa me llamó. ¿Cómo estás? Mejor. Me preocupo mucho por nuestro bebé. ¿Qué dijo el médico? Dijo que me quedara en cama porque puede haber otro espasmo. Entonces, acuéstate. Bien, ya voy. Solo necesito hacerme una manzanilla como me dijo el médico. Te lo haré yo. Ve a descansar. Gracias. ¿Te quedarás conmigo? Claro que sí. Por la mañana iremos al hospital para que Liusa te haga una ecografía. Necesitamos asegurarnos de que el bebé está bien. No uses redes sociales. Descansa. No uses redes sociales. Hola. Buenos días. ¿Has tenido otro espasmo? Hola, Liusa. No, hoy está bien. Queremos una ecografía para asegurarnos de que el bebé está bien. Se me acabó el gel. Venid por la tarde. Para entonces tendré el gel. De acuerdo. No, es demasiado tarde. Iré a la farmacia para comprar ese gel. ¿Estás loca? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tenía que hacer? Fue su idea traerme aquí. Si me hubiera negado habría sospechado algo. Espera, trataré de encontrar algo en los archivos. Maldita sea. No son los mismos plazos. Dios mío, búscalo más rápido. No me distraigas. He tenido una noche larga. Fue idea tuya contarle lo de la embaraza. Así como fingir que tuve calambres ayer. Qué historia tan emocionante. Jima. Lo he oído todo. Aquí tienes. Tal vez lo necesites. Para una buena mujer. Espera. Niña, ¿dónde están tus padres? ¿A dónde vas? Hola, Dima. Hola, Zenia. ¿Y qué? ¿Alex está en la casa? No. Me dejó las llaves para que cuidara de su casa. Vine aquí con amigos. Ya veo. Me alarmé al ver gente extraña por aquí. Pienso. Revisaré. Bueno, no te molestaré. Que descanses. Gracias. Vale. Adiós. ¿Cómo están? Vasilisa y yo nos vamos. ¿Qué pasa ahora? Sé lo difícil que es vivir sin padres. Espera, Lisa. Dmitri Mikhailovich, escúcheme. Pensé que si rompe con Inesa... Y si ya hace lo mismo que hizo mi madre... Renunciar al bebé. No hay ningún niño. Inesa me estaba mintiendo. ¿Cómo? Está tan enamorada de usted que tuvo que mentirle. Usted es una persona increíblemente romántica. Inesa es una mujer muy pragmática. Sí, dígame. Me tomé un día libre. Hoy no estaré en el hospital. Normalmente hago tartas en mis días libres. Vamos a ver si hay harina. Vera, nadie puede contarle más sobre Kalina que Dmitri Mikhailovich. Supongamos que... Pero ¿dónde podemos encontrarlo? No está en el trabajo ni en la casa. Su teléfono no está conectado. No tengo ni idea. ¿Ella utiliza un smartphone? Pues sí. Ven, pida a su gente que busque su última ubicación. Entendido. Por desgracia no habrá tarta. La harina es vieja. Está caducada. ¿Cómo que no habrá pastel? Enseguida traigo harina. Muchas gracias, mayor. Sabe cómo soy. Sé agradecerle a la gente. Bien, espero su llamada. Kostop. Por fin hemos encontrado a la chica. Temblaré su localización. Tráela aquí. Lleva al boxeador contigo. Sí, ahora. ¿Lisa? Andrei Vladimirovich. ¿Cómo me ha encontrado? ¿Vasilisa? ¿Lisa? ¿Lisa? Hola. Buenas. ¿Me podría decir dónde está el supermercado más cercano? Claro que sí. Está a 25 kilómetros, en dirección a la ciudad. Gracias. Vasilisa. Creo que tu conejo también quiere una naranja. La policía le acusa de matar a su padre. Lo sé. Lo vi en el periódico. Pero no lo hice. ¿Quién ha cancelado los billetes de avión? Mi papá. Vasilisa se enfermó esa misma noche. De repente se puso febril. Resultó que tenía neumonía. Por eso nos quedamos. Lo vi todo, Andrei Vladimirovich. Hola. Soy el detective Balcó. ¿Usted también aquí? Elisabetta Kalinina. La arrestamos por los cargos de asesinar y robar a Víctor y Margarita Lozowski. Prepárense para salir. Espere. Yo represento los intereses de Elisabetta Kalinina. Protesto contra su arresto. ¿Y usted? Bueno, abogado, llegue a la comisaría y allí lleve sus videos y sus pruebas. Y usted también tendrá que responder algunas preguntas que tengo con usted. Prepárese. ¡Vasilisa! ¡Vasilisa! Ahora vamos a ver a la tía Elena. La tía Elena tiene muchos juguetes. ¿Te gustan los juguetes? Bronislav Arkadievich. Al final la policía se nos adelantó. Entiendo. Regrese. Hola, Bronislav Arkadievich. Siéntate. A Kalinina la han arrestado. Su hija se quedó con el abogado. ¿Cómo se llama? ¿Kusolev? Sí. ¿Y qué vamos a hacer? Plantaremos a la policía pruebas de que su sobrina es culpable. Perderá el derecho a la herencia. ¿Y cómo vamos a hacerlo si ella está en la comisaría de Samara? Según el protocolo la traerán aquí. En algún lugar de la investigación. La aclararemos. Pero debes entender que lo que está en juego es cada vez mayor. Hola, Zenia. Hola, Dima. ¿Qué haces aquí? Vigilando la casa. La puerta no estaba cerrada. ¿Dónde están Lisa y Basilisa? La niña se ha quedado con un tal abogado, Kusavlob. La mujer ha sido arrestada y llevada a Zaratov. ¿Arrestada? ¿Por qué? Se apellida Kalinina, ¿verdad? Sí. Está acusada de asesinato y robo. ¿Pero qué es esto? Espera, ¿a quién le arrestó? El detective Valco. Es del departamento de policía. Cierra las puertas. Te llamaré más tarde. De su conversación, aprendí que tenían a su gente en la policía. Luego, llevaron a mi papá y a Rita al piso de arriba. Estaban muertos en ese momento. No pude ayudarlos. En absoluto. Me creé. No se preocupe, yo le creo. Pero está segura que fue Vitali. De que fue él. Sí, fue él. Lo vi y lo oí muy bien. ¿Detective Valquí? Sí, yo. Encantado, soy Dimitri Kolesnikov, el médico. ¿Por qué arrestaron a Lisa Kalinina? Es mi paciente. Tuvo una lesión cerebral grave. ¿Se da cuenta de que este arresto podría arruinar los esfuerzos de un equipo de médicos? Kalinina nació de arrestada, solo detenida. Está acusada del asesinato intencional de la pareja Losovsky. Creo que ha visto todo esto también. Esto es absurdo. De verdad, es una tontería. ¿Ha visto a Kalinina? ¿Es capaz de matar a una persona? Tiene que saber que la gente no siempre es lo que parece. A diferencia de los hechos. ¿Qué hechos? ¿A qué se refiere? A su repentina presencia en la casa Losovsky. Así como su repentina desaparición después del asesinato. Y la falta de una enorme suma de dinero y también joyas de la familia. Pero ella y su hija sobrevivieron a un accidente de coche. Las dos sobrevivieron de milagro. No llevaban dinero ni joyas. Sobre lo que sabemos, ella no estaba sola en el coche cuando ocurrió el accidente. Tal vez podría ser su cómplice. Pero él falleció. Pero esa evidencia es circunstancial. No tiene pruebas directas. De momento, ahora, no. Pero hay un motivo evidente. Si su padre y su esposa mueren, ella se convierte en la única heredera. Pero eso no prueba que sea culpable. Bien, bien. Siéntese. Tal vez me ayude a responder una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué no llamó a la policía en cuanto volvió en sí? ¿Por qué no intentó llamar a su padre también? Tenía amnesia postraumática. ¿Verdad? Sí. ¿Y usted está seguro? ¿No se le ha ocurrido que ella estaba simulando? Disculpe. Se puede ir. Dimitri. ¿Qué bueno que estás aquí? Nada, está bien. ¿Por qué? Porque odio cuando me utilizan. Espere. Elisa tuvo que fingir la amnesia. Una pérdida de la memoria. No tenía otra opción. Basilisa y ella estaban en peligro. ¿Así que la fingió? Resulta que el detective Balcó tenía razón al suponer que estaba mintiendo. Quizá él tenga razón sobre el resto. Si se refiere al asesinato, está equivocado. Debería confiar en la persona que le gusta. No creo que sea un buen consejo. Confiar en las personas que te manipulan. Escúcheme. Déjeme contarle algo sobre la situación de Elisa. Quizá en otro momento. Tengo que irme. Mis pacientes me están esperando. Es un largo camino. Llámeme cuando pueda. Estoy dispuesto a escucharlo. Hola. Hola. ¿Puedo ayudarlo? Quiero recoger a mi hija Basilisa. Ante cualquier pregunta, hable con el abogado de Elizabeth Andricus Abreu. Hasta donde yo se lo conoce. Soy su padre, Pavel Kalinin. Aquí. La tengo inscrita en mi pasaporte. Devuélvame a mi hija. Si no, iré a la policía. Puede ir a donde quiera. No le voy a dar a Basilisa. La chica se queda con nosotros porque su madre se nos lo pidió. ¿Qué quiere decir? Los asesinos no tienen derecho a sus hijos. Su culpabilidad no se ha aprobado. Si tiene cualquier pregunta, llame a su abogado. Disculpe. Disculpe, ¿no ha visto un perrito pequeño por aquí? Así. ¿Dónde está él? Basilisa, no te vayas lejos. ¡Charlie! Buenas. ¿Ha visto un perro pequeño por aquí? ¿Pelirrojo? Motoso. No. ¿Dónde podría estar? ¡Charlie! Entiende, no es ninguna raza, pero es nuestro favorito. Mi hija lo ha encontrado en la calle. Tenía mucha hambre y estaba muy frío. Mi esposa y yo queríamos quedarnos con él al principio. Pero ella fue tan persistente. Antes de ir en casa, vamos. Y ahora no podemos imaginar nuestras vidas sin nuestro pequeño Charlie. Lo siento. ¿Vasilisa? ¡Charlie! ¿Vasilisa, dónde estás? Dios. ¡Vasilisa! ¿Han visto a una chica con un abrigo naranja? No, no. ¡Vasilisa! 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 André, le he buscado por todas partes. No está en ningún lado. Vi a paro de entrar rápidamente en un coche e irse. Debe habersela llevado. André, tenemos que llamar a la policía. Pero que al policía, Elena. Él es su padre y tiene derechos legales. No te preocupes. Iré a ver al tipo a ver qué quiere. Porque se llevó a su hija. Te llamaré luego. Buenos días, Dimitri. Hola. Ha logrado sus resultados maravillosos con la paciente Kalinina. Me dijeron que ella recuperó la memoria. Será un capítulo maravilloso en su tesis. ¿Me está escuchando, Dimitri? Por supuesto. ¿Qué pasa? Dígame, ¿tiene algún problema? Bueno, cuando pueda, venga a verme a la oficina. ¿Dónde está Basilisa? ¿Dónde está Basilisa? ¿Y por qué no está cerrada la puerta? Se han llevado a mi hija. Se la llevaron. Hijos de puta. Sí. Bueno, señor abogado, mis felicitaciones. Su clienta ha decidido cooperar con nuestros investigadores. Hace dos horas atrás, se ha declarado culpable de matar a su padre y a su madrastra. Sacó todos los objetos de valor y luego quemó la casa. Esto es una tontería. Es totalmente absurdo. Le preguntaré a Kalinina qué fue lo que hicieron para que se acusara a sí misma. La sospechosa nos ha dicho en dónde está una parte de las joyas que habían robado de la casa de los Opski. Y las encontramos donde nos dijo, llegaré en 20 minutos a su comisaria. Bienvenido. Pero queda advertido que no podrá ver a Kalinina. ¿Y por qué? Porque ella ahora ha escrito una declaración en la que ella se niega a recibir visitas de su abogado. Debe comprender que su hija ha sido secuestrada. Se la ha llevado su padre, Pavel Kalinina. Pero ahora mismo la chica tampoco está con él. En su casa. Y Pavel está borracho y no puede hablar. Estoy seguro de que por eso Lisa se declaró culpable. Y estoy seguro de que la han chantajeado. Si usted cree que la niña ha desaparecido. Denuncié su desaparición en la policía. En donde los Kalinina están registrados. Esas preguntas no las soluciono yo. Sí. ¿Andrey Vladimirovich? Hola. Hola. Es Dimitri Kolesnikov. Necesito ver a Lisa lo antes posible. ¿Me deja? No, Dimitri. Me temo que es demasiado tarde. ¿Qué quiere decir? ¿Le ha pasado algo a Lisa? Ella ha formado los papeles. Se ha declarado culpable. No quiere hablar con nadie. ¿Cómo es posible? Creo que es porque su hija ha sido secuestrada. ¿Pero no la llevó a casa? Su padre, Pavel, se la ha llevado. Pero ahora ella tampoco está en el piso. Y Pavel está borracho y no es capaz de hablar. ¿Puede enviarme su dirección? Estaré ahí pronto. De acuerdo. Bueno, aquí tienes agua, plátanos y quédate aquí. ¡Quédate quieta! ¡Ja! ¿Qué lista eres? Si te portas mal, te castigaré. ¿Entiendes? Siéntate. Y justo ayer, Lisa afirmó que Vitali estaba conectado con el asesinato de los Losovski. Y hoy. ¿Dijo Lisa que era Vitali? Ella lo vio en la escena del crimen. Lisa se declaró culpable después de que Basilisa fue secuestrada. No, dos horas antes del secuestro. ¿Cómo pudo saberlo antes que usted? Entonces alguien se lo habrá dicho sin su permiso. Por desgracia, sí. Ni siquiera cuesta caro. Vitali Losovski secuestró a mi hija. Chicos, ayúdenme a salvar a mi Basilisa. ¿Puedes caminar? Sí. Vamos a la policía. ¿Sabe la dirección de Vitali? Sí. Vamos, vamos. Siga. ¿Cómo está Basilisa? Gracias que ha aceptado hablar conmigo. ¿Dónde está Basilisa? Me dijo que iba a hablarme de ella. No sabemos. ¿Cómo? Pero sí me prometieron. ¿Quién prometió? ¿Quién? Lisa. ¿Quién la hizo escribir la confesión falsa? ¿Usaron a su hija para chantajearla? Su marido. Engañó a Basilisa para llevársela con él. Poco después fue secuestrada. Pavel está seguro de que fue Vitali Losovski. En este momento está poniendo la denuncia. Lisa. Dígame la verdad. Entienda, es un sacrificio inútil. Siento decírselo. Pero ellos no van a dejar a su hija libre. Ya ha visto a esos bandidos y sabe lo que son capaces. Lo sé. Tienen amigos en la policía. No todos son así. Temprano en la mañana, un guardia me dio una nota. Ellos exigieron que me declarara culpable y que le dijera al detective el lugar donde estaban escondidas las joyas de Losovski. Sí, lo ponía la nota. Aparte, exigieron que lo confirmara todo en la corte. De lo contrario, le harían daño a mi hija. El guardia tomó esa nota y la rompió en pedazos pequeños. Ayúdeme. ¿Qué? Sí. Vitaly acaba de entrar en una discoteca. Se llama Paradise. Lo estaré esperando aquí. Paradise. Hay un casino subterráneo. El dueño del club, Bronislav Arkadievich Spitzing. Él es uno de los empresarios más socios de nuestra ciudad. Andrei Vladimirovich. Es él. ¿Quién? El hombre con el que habló Vitaly la noche cuando mi papá y Rita fueron asesinados. Bronislav Arkadievich. Dijo que Vitaly quemara la casa. ¿Estás segura? Estoy segura. Recordé su nombre porque es inusual. Dimitri, ¿ha escuchado? Estoy 100% seguro que es donde tiene Navas y Lisa. Ahora Lisa se lo contará todo al detective Balco. Espero que responda rápido y salga inmediatamente de allá. De acuerdo. Me voy. Pásame el teléfono. Hola, Dima. Te lo ruego. Ten cuidado. Te necesitamos. Yo y Basilisa. Estoy feliz de escucharlo. No te preocupes, todo va a salir bien. ¿Dos whisky? ¿Y qué tal? La cosa casi está solucionada. ¿Bronislav Arkadievich va a mantener a la niña aquí hasta el juicio? Kukkuu. Vaya. Kukkuu. Vaya. Es una niña pequeña. Además, no puede hablar. Siento lástima por ella. Devolvámosla a su padre. Sí, claro. Dale, Zania. Reparte las cartas. Usted no entiende que después de que su madre vaya a la cárcel, esta pequeña será la heredera de la familia Rosovski. Sí, mayor, le escucho. ¿Qué? Qué desgracia. Gracias por invitarme. Le debo una. Bueno, ahora sí. Llévate a esa chica. Cochetop te contará todo. Boxer. ¿Pasa algo? Sí, pasa algo. La policía vendrá a registrar el club. Alguien ordenató. Limpia todo. Zania, venga. Tú también, ven acá. Conmigo rápido. Hola, Basilisa. ¿Quieres ver a tu mamá? Vamos, vamos. Ah... Ah... André, se llevan a Basilisa en un coche. Un BMW negro. La matrícula es A748AM. Los voy a seguir. Tengo un dispositivo de rastreo GPS en mi coche. Un celular para rastrear mi ruta. Esto es absurdo e indignante. ¿Quién los envió? Ahora hago un par de llamadas y estarán todos en problemas. Como quiera. Pero mientras esté a cargo, está detenido. Señor Spitzin. Está acusado de albergar un casino ilegal. Y también, es sospechoso ser cómplice de asesinato y robo de la pareja Losovski y secuestro de una menor. Yo no sabía que hay superhéroes en nuestra policía. Mira. Vaya, no sabía que los dueños de casinos les gustan las muñecas. ¿Dónde la hallaste? En la despensa. Ah, enséñanos. Vamos. Sí. Por fin. Vitaly Losovski está llevando a la hija de los Kalinin a la cantera. Le he enviado los datos del GPS a Dmitry Kolesnikov. Él los sigue. ¿Qué demonios? No quiero que los sigan y sin depurgo en nuestro camino. Enviaré un equipo de asalto. No se mueva. Sí. Claro que lo haré. ¿Qué va a pasar? Espero que Vaselisa esté bien. Lisa se divorciará de ti. Y tendrás mucha suerte si te dejarán ver a tu hija de vez en cuando. ¡Mamá! No. ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! 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 Todo bien. ¡Rápido, rápido! 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 ¿Qué ha funcionado? ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! Rápido, rápido! Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido!